Atentos a Bitcoin porque ahora mismo estaría repitiendo lo que ha repetido en cada halving en el que nos hemos encontrado. Por pantalla estáis viendo cómo se habrían movido los anteriores halvings. Número 1 tenemos el halving de 2016, el halving de 2020 y ahora en el halving en el que nos encontramos. Y en todos podéis ver algo bastante importante, que lo único que estaría haciendo es repetir lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Esta línea de aquí es el momento del halving, en el momento histórico en el que se dividía la recompensa a la mitad. Y aquí es lo importante de todo esto. ¿Veis algo que se repita en todas y cada una de las veces que hemos tenido un halving? Vamos a intentar hablarlo muy sencillo y es que justo en el momento del halving, aunque fuese un momento muy importante, se podría tirar prácticamente meses y meses hasta que empezaba un movimiento verdaderamente alcista. Un movimiento que de verdad fuese representativo. Es más, en el de 2016 incluso tenía una caída importante y no lo superaba. Y empezaba a subir ya en condiciones hasta posteriores, 4 a 5 meses después. Y es que observar, en verdad tenemos ahora mismo el halving en el que nos encontramos justo ahora. Viene al igual que en todos de una lateralización y sigue en estos momentos lateralizando. Ha tenido una pequeña caída, no unas caídas tan exageradas como se habrían visto en anteriores halvings. Y la gracia de todo esto es que después, sobre todo llegando a la zona de septiembre o octubre, en todo momento habría sido en septiembre o octubre, al finalizar el verano habríamos tenido subidas inmensas. En este caso estamos hablando de que si cogemos por ejemplo la de 2016 con una subida de más de un 800% en aproximadamente un año y unos meses después del halving. Y si cogemos por ejemplo el de 2020, cada halving va siendo un poquito más flojo, ya no sube tanto Bitcoin. Pero aún así, las ganancias del de 2020 fueron también bastante increíbles, con un 420% al igual pasado aproximadamente un año de ese inicio de halving. En este caso, si recordáis, el halving de 2020 aún más tiempo posterior hizo unos nuevos máximos un poquito por encima. Aquí estaríamos equiparando lo que serían los 60.000 dólares que se veían en el primer intento, después de esa primera instancia de halving de Bitcoin. Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Nos reportamos en el momento histórico en el que nos encontramos ahora. Y es que el día de hoy vamos a comentar importantes noticias que se estarían viendo ahora mismo que podrían llegar a impulsar, como otras ocasiones, el precio de Bitcoin de una manera alcista. ¿Por qué? Porque ahora mismo la liquidez global de todo el mercado se está disparando. Y señores, recordad que si os está gustando el vídeo y queréis apoyar número uno al canal y número dos, obtener todos y cada uno de los análisis que hago yo y gente del sector, podéis hacerlo operando en el exchange con el que estamos trabajando, con el que yo opero todos los días. En este caso estamos hablando de Bitmark, que cuenta con una plataforma increíble, como podéis estar viendo por pantalla, y por el simple hecho de estar operando con la plataforma que tenemos por el canal, tenéis acceso a todos los análisis y todas mis entradas justo abajo en la descripción. Para quien no lo entienda, Bitcoin funciona contra la inflación. Si ahora mismo la liquidez global se está disparando, lo que podemos ver es que Bitcoin puede seguir lateralizando, al igual que ha hecho en otras ocasiones, seis meses, sin ningún tipo de problema, hasta llegar a esa zona de octubre-septiembre, que es como la barrera fija de aquí a dos meses, en el momento en el que siempre se ha acabado disparando porque ya se acaba el tiempo. Si os dais cuenta, en todo momento ha estado lateralizando un par de meses después de haber tenido este halving de normal por esas peleas que tenemos entre los mineros o que se está recolocando un poco el hashrate y a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Sobre todo porque subir exactamente en el momento que tengamos el halving no sería muy útil para los market makers ya que crearían un FOMO absolutamente desmedido y ellos no ganarían tanto dinero. Lo que están haciendo en estos momentos es acumular lo suficiente para luego lanzar el precio hacia arriba. Y me preguntaréis, vale Gonzalo, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Por qué hay ahora noticias que podrían impulsar el precio de Bitcoin? Sobre todo, como estamos diciendo, es importante a largo plazo. Entender este punto, largo plazo. No pensemos que para el día de mañana nos vamos a 90.000 dólares ni que no pueda haber diferentes pequeños retrocesos dentro del movimiento en el que nos encontramos. A largo plazo. Entendamos este punto. Y es que por pantalla estáis viendo ahora mismo la liquidez global del mundo. Siempre se ha hablado que la liquidez global del mundo se acaba moviendo por ciclos, que es esta especie de cosa un poco transparente que tenemos, en el cual durante una etapa se quita liquidez del mercado y durante otra se inyecta. Para tener así una especie, podemos decirlo así, de equilibrio dentro del mercado. Para que no haya ni mucha inflación ni haya deflación. Ellos lo que quieren es tener una constante pequeñita inflación para tener el control absoluto del mercado. Y vemos algo bastante interesante. Y es que esto de normal se acaba cumpliendo siempre. Tenemos ondas hacia arriba, ondas hacia abajo, que van al final coincidiendo con las crisis mundiales que acabamos teniendo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, señores? Que el COVID acababa quitando una importante cantidad de liquidez. Después del COVID, ya sabéis, las políticas del CUE que tuvimos, tuvimos una gran subida de esta inyección, llegando a máximos históricos dentro de lo que cabe en inyección de dinero que no se veían en las últimas dos décadas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ya sabemos todos lo que ha ocurrido. Tipos de interés muy altos, un QT muy agresivo, que para quien no sepa lo que es el QT es, ir quitando poco a poco liquidez del mercado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues exactamente lo que querían conseguir, lo han conseguido. Y han tirado toda la liquidez a la parte más baja de todas. Pero esto ha pasado a nivel global. No solamente Estados Unidos, sino que también otras partes del mundo, como Rusia, China, que estarían un poco con otras políticas monetarias, estarían haciendo exactamente lo mismo. Siguiendo los ciclos de largo plazo de la liquidez. En estos momentos vemos algo bastante importante. Desde 2024 y sobre todo en estos últimos dos meses, la liquidez global no para de crecer. Estamos viendo cómo rápidamente estaría creciendo. A unos niveles que, oye, se podrían comparar incluso a los del COVID. La verticalidad de toda la liquidez que se está viendo en el mercado empieza a llamar la atención. Y es que ahora mismo nos vamos en un gráfico que nos va a mostrar un poco cómo serían las últimas veces que se ha inyectado liquidez. Pero yo creo que todos podéis ver por pantalla los momentos históricos en los que han sido, si os fijáis, y en todos, ha concordado con tendencias alcistas en los índices tradicionales. Y es que ahora mismo vamos a un hilo de nuestro compañero Thomas O'Market, que es el que se ha encargado de recopilar esta información. El cual nos muestra, número uno, la liquidez de China. Como hemos dicho, todo esto de lo que estamos hablando no es a nivel solamente de Estados Unidos o de Occidente, contando Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, sino que también incluiría la otra parte del globo, en el cual, ahora mismo, China estaría, como se puede llegar a ver por pantalla, con una subida, una inyección de liquidez que se estaría encontrando debido a que gran parte de sus bancos se está colapsando. Está pasando exactamente lo mismo que se habría visto en Estados Unidos hace ya un año. Esos colapsos inminentes de los bancos que requieren acción inmediata del Banco Central. En este caso, China imprimiendo dinero, inyectándolo al mercado, al igual que en estos momentos, por todos los problemas que se está llegando a haber, lo está haciendo Estados Unidos y todo Occidente. ¿Qué es lo que pasa? Si nos fijamos por el gráfico que tenemos en pantalla, podemos ver en estas franjas amarillas las anteriores veces, en estos ciclos de mediano plazo, en los que se habría inyectado liquidez. Recordad que lo que hemos visto antes es de largo plazo, este sería el de mediano plazo. ¿Veis algo que concuerda con absolutamente todos? Cuando tenemos inyecciones de liquidez, al final, tarde o temprano, estas inyecciones de liquidez, de una manera u otra, entran al mercado. Pensadlo de una manera. Esta inyección de liquidez es dar a la maquinita, a la manivela de sacar dinero de la nada. Lo cual, al sacar dinero de la nada, lo que acabas provocando es que ocurra inflación. Esa inflación, tarde o temprano, acaba golpeando al mercado, haciendo como se está viendo, diferentes subidas dentro del mercado en todo momento. Y cómo no, siendo Bitcoin un activo deflacionario, podemos decirlo así, aunque no es deflacionario, pero no tendría inflación, algo de ese dinero se acabará repercutiendo en él. Estos mismos ciclos los podemos ver en diferentes activos. Por pantalla tenemos el oro, que también se habría comportado estupendamente cuando se le ha inyectado liquidez, salvo una vez en el 2021, que lo tenemos aquí, que fue un poquito bajista. Pero si os dais cuenta, el resto de ocasiones, en todo momento, las inyecciones de liquidez, a lo que habrían sido las deflacionarios, las monedas que no suben de inflación, habrían tenido un muy buen comportamiento. Ahora, por pantalla, cómo no, vamos a ver a nuestro Bitcoin, que en estos momentos habría pasado exactamente lo mismo. Cada vez que hemos tenido inyecciones de liquidez, el precio de Bitcoin ha subido, salvo en este caso, una pequeña excepción, en la que estamos teniendo, que bueno, prácticamente desde que se inició la liquidez, hasta que dejaron de poner liquidez, estábamos más o menos en la misma zona. Subió un poco, bajó un poquito. Pero si os dais cuenta, el promedio, la gran probabilidad de veces, lo que tenemos, son inyecciones gigantes de liquidez. Y ahora mismo por pantalla, estamos viendo un gráfico de la liquidez de USDT, y de las principales stablecoins. Para que nos hagamos una idea, hemos estado hablando en todo momento de inyección de liquidez a nivel global. Quiere decir, si eso es así, la teoría que estamos barajando es realista, en algún momento ese dinero debería de inyectarse aquí, a lo que va siendo el gráfico de liquidez general de Bitcoin. Y vemos algo bastante interesante. Para que nos hagamos una idea, no vemos ahora mismo las fechas, esto sería el halving anterior, nuestro maravilloso bear market, y toda la inyección de liquidez que habríamos tenido ahora en este 2024, que habrían hecho que Bitcoin llegase a la zona de máximos. ¿Qué es lo que pasa? Durante estos últimos meses, habríamos estado prácticamente laterales, con pequeñas subidas de esa pequeña liquidez. Si os acordáis, el lunes hablábamos de que ya habían empezado alguna inyección de liquidez dentro del mercado. Y lo que estamos viendo, es si hacemos bastante zoom, que habría que hacerlo, que ya empieza esto a torcerse algo más positivo. Tenemos algún spike, algún pequeño y mínimo movimiento, de que se está entrando nueva liquidez dentro de Bitcoin. Lo que hay que ver, es si empieza a entrar con la fuerza, en la que lo está haciendo los mercados tradicionales. Y como hemos visto hace un momento, estaría subiendo a niveles que no se veían desde el COVID. Y es que ahora mismo, tenemos en el mercado cripto, noticias que obviamente pueden atraer esa liquidez, que se estaría inyectando en el mercado. Esa liquidez, de alguna manera, irá llegando a los sitios correspondientes. Pero, desde luego, si tenemos noticias como estas, podría llegar incluso más. Estamos hablando de que al menos 10 de los ETFs de Ethereum se lanzarían la próxima semana. Recordar, para quien no lo sepa, estamos al día jueves cuando se está grabando esto y para el día martes de la próxima semana, el día 23 de julio, vamos a tener la aprobación de todos estos ETFs. Y lo que estamos viendo por pantalla, señores, todos los ETFs que se estarían generando. Va a pasar una pequeña cosa, y que lo tengáis en cuenta, aunque no viene a tema de conversación de este vídeo. Y es que Grayscale, Grayscale Ethereum Trust, como no lo conocéis, va a tener unas comisiones iniciales 10 veces más altas que, en este caso, BlackRock. Esta puede ser una de las estrategias, porque recordar que, al igual que con Bitcoin, ellos tenían un fondo. A lo mejor, las primeras semanas que tengamos del ETF de Ethereum, lo que vamos a estar viendo son ventas masivas de Grayscale, al igual que habría pasado con las ventas masivas que vimos de Bitcoin. Vamos a tener la misma cuestión. Otra noticia importante, que en este caso es que nos ahorran más noticias negativas, el Fondo de Recuperación de MTGOX habría ya enviado todos y cada uno de los Bitcoins que pretendían, por ahora, enviar. Quiere decir, si no han enviado más Bitcoins, quiere decir que lo harán en una siguiente ronda, para la gente que aún no ha hecho todo el proceso de verificación para que le envíen los Bitcoins de hace unos años. ¿Qué quiere decir, señores? Los movimientos que vimos de MTGOX ya están totalmente distribuidos, y lo habrían hecho de una manera en la cual intentan afectar al precio lo menor posible. A la gente que no quería los Bitcoins, sino que quería el dinero, le han mandado el dinero en dólares. Y la gente que quería los Bitcoins, le han mandado los propios Bitcoins, a las carteras que ellos mismos han elegido. Como entonces, habríamos visto hace un momento, que Kraken avisaba de que ya tenía fondos recuperados, porque más de un cliente suyo habría usado su exchange para recibir del fondo de recuperación de MTGOX. Esto quiere decir, señores, que el problema de MTGOX, en estos momentos, no debería de indicar nada. No debería de ser un problema, ya que por ahora, no deberíamos de tener más distribución de estos Bitcoins. O al menos, es lo que nos dejan caer. Y os acordáis de uno de los indicadores, que mejor predecía la tendencia que teníamos para Bitcoin. Este indicador se llama, el indicador de los holders de corto plazo, o abreviado MVRV, el cual nos muestra cuál es el precio promedio de los holders de corto plazo. Y como ya se sabe en anteriores ocasiones, esto nos ha servido como una especie de soporte o resistencia, dependiendo de cómo se encuentra la tendencia. Y vemos algo bastante impactante, es que el día de hoy, con toda esta subida que estamos teniendo, lo podemos ver por aquí, habríamos recuperado ya por fin la zona correspondiente. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Lo estáis viendo. Ahora mismo habríamos vuelto por encima de esta media de los holders de corto plazo, al igual que habríamos hecho en la zona de los 25.000 dólares, cuando teníamos unas caídas que nos ponían por debajo, y unos meses después metíamos ese pedazo de pump que nos ponía otra vez en la senda alcista. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente podría llegar a impactar el precio? Hemos hablado hace un segundo, al principio del vídeo, de que el precio, de normal, se suele mover para septiembre-octubre, para una zona de finales de mes, y que mientras tanto lo único que hace es estar lateralizando. Ahora entendamos una cosa, que también hay a finales de mes, lo que tenemos es la presidencia de Estados Unidos. Y es que en estos momentos, señores, vemos a Donald Trump, que es súper pro Bitcoin. Estaría hasta en la conferencia anual de Bitcoin que se va a celebrar en breves. No solamente esto, sino que mirad lo que tenemos por pantalla. Donald Trump dice que Jamie Dimon repentinamente cambió de tono en su postura anti-Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Jamie Dimon, si no lo conocéis, es el CEO de JP Morgan, uno de los principales bancos de todo Estados Unidos. ¿Y por qué estaría ocurriendo todo esto? Porque Donald Trump le ha ofrecido el puesto de dirigente del Tesoro. Jamie Dimon, que también tiene mucha experiencia, pero aún así, sobre todo importante, son los contactos que tiene, viene de ser CEO de JP Morgan, podría ser la nueva persona encargada de todo el aspecto monetario de Estados Unidos. Y qué casualidad que justo en el momento que le han ofrecido el puesto, ahora mismo se ha vuelto súper pro Bitcoin. ¿Qué es lo que tiene Trump por detrás? ¿Qué es lo que estaría pensando este hombre para su próxima campaña? Que número uno, está súper a favor de Bitcoin. Número dos, quiere que Estados Unidos sea la potencia puntera de las criptomonedas. Y número tres, todos los candidatos que está teniendo con él, que van a trabajar en su equipo, si sale elegido presidente, mágicamente están cambiando el tono. Y ahora les gusta Bitcoin. ¿Cuál es el plan que tienen por detrás para que esto esté ocurriendo? Desde luego tenemos que tener una cosa en cuenta. Lo que nos interesa, a la gente que está invertida dentro del mundo de las criptomonedas, es que Donald Trump salga elegido. Siendo ajeno totalmente a cuáles son sus planes políticos, porque yo no estoy en Estados Unidos, ni me he leído su plan, no sé exactamente qué hace, hay una cosa que tendremos que tener clara. Ahora mismo se habría situado como una de las principales potencias a nivel pro Bitcoin que se podría llegar a tener en la principal potencia del mundo. Lo cual involucraría que si eso pasase y crea beneficios excepcionales para Bitcoin, podría significar una inyección de liquidez absurda. Y todo esto que estaría pasando, al igual que como hemos hablado hace un absoluto segundo de estos meses en los que solemos estar laterales, vamos ahora mismo al gráfico diario en el que nos encontramos, que ahora justo estaríamos en una reacumulación. Vuelta a las acumulaciones. Mirar este movimiento en V precioso y este choque alcista que habríamos tenido haciendo así que en estos momentos esté generando una tendencia alcista. Todo esto, señores, recordad, lo único que necesitamos es que todos los máximos y mínimos vayan siendo cada vez más alcistas. Los retrocesos son posibles dentro de todo este movimiento siempre y cuando no bajen por debajo de la zona de peligro. Y es que vamos a volver a tomarnos el tiempo de volver a poner un gráfico de libro de lo que sería exactamente lo que podría llegar a pasar, incluso pongamos aquí el volumen. Y es este gráfico que ya hemos enseñado en otras ocasiones, el cual se estaría representando exactamente al dedillo en estos últimos momentos. Y con este movimiento en V que habríamos tenido, rompiendo la zona de mínimos que nos habríamos encontrado y no solo eso, sino con la aparición de una fuerte demanda y un fuerte volumen, si no tenemos un movimiento de retroceso muy peligroso, atacando la parte baja, estaríamos ante los inicios de una tendencia alcista. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.